Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y al fin tenemos a Mokuba Pero antes que eso, han aumentado los niveles de los duelistas legendarios de 35 a 40 Eso quiere decir que tendremos nuevas recompensas y también nos están dando una campaña de 1.5 de experiencia Eso quiere decir que ganaremos 50% más de experiencia para poder subir a nuestros duelistas hasta nivel 40 Ahora si, vamos con el evento, es Mokuba, estará hasta el día 28 de Junio Y las cartas que nos puede dar son el Dragón Destello Oscuro El cual puede ser invocada de modo especial desterrando un monstruo de luz y uno de oscuridad en el cementerio Además, puedes una vez por turno mandar un monstruo al cementerio de tipo dragón de tu mano Y uno de tipo dragón en tu deck Y después seleccionar una carta en cualquier cementerio y desterrar ese objetivo No le veo mucha utilidad, pero luego tenemos a Dragón Kidmono Si esta carta es mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo de tipo dragón El turno que activas esta carta no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto monstruos de tipo dragón, ni realizar tu batalla Solo puedes usar este efecto una vez por turno Hay que decir que en combinación con este se activas el efecto de desterrar una carta del cementerio de cualquier lado Entonces puedes tirar esta carta desde tu mano o desde tu deck Y con eso puedes convocar un monstruo de tipo dragón de tu mano Creo que es una buena combinación Luego además de eso tenemos otras cartas Como Dragón Nimido Una vez por turno puedes descartar una carta y después seleccionar un monstruo de tipo dragón en tu cementerio Añade ese objetivo a tu mano Es una buena carta para regresar cartas de tipo dragón que necesites Y descartar algo que no necesites Tal como el dragón Kidmono También puedes activar su efecto, entonces es muy bueno Luego tenemos faro de blanco Si no controlas otro faro de blanco O sea si no tienes otra carta de estas en el campo en ese momento Y tienes tres o más monstruos ojos azules en tu cementerio Selecciona uno de ellos, invócala de modo especial En ese momento no tenemos al dragón blanco y azul Entonces es el único que puedes revivir Y ese efecto pues no tiene efecto Entonces cuando esta carta deja el campo Destira el monstruo equipado, normal Otros monstruos y controles no pueden atacar Esa es una cosa mala Ya que solamente puedes atacar con ese monstruo Y además si tienes uno o más monstruos ojos azules en tu cementerio El monstruo equipado puede atacar hasta ese número de veces Durante cada battle phase O sea se puede atacar mínimo dos veces Bueno eso es la parte buena Ya que si tienes obviamente los tres ojos azules Revives uno Te quedan dos en el cementerio Puedes atacar dos veces con ese ojos azules Esa es la parte positiva Y luego esta otra carta dice Sacrifica un monstruo boca arriba de nivel 8 o mayor que controles Y roba dos cartas Es un gran costo pero si necesitas las dos cartas pues es bueno Luego el dragón de lava Puedes sacrificar esta carta de posiciones de defensa boca arriba Y puedes invocar de modo especial dos monstruos tipo dragón de nivel 3 o menor Uno desde tu mano y uno desde tu cementerio Esa es buena si tuviéramos un monstruo tipo dragón de nivel 3 Con un buen efecto Ahorita no se me ocurre pero supongo que si lo hay Déjame ver Este es de nivel 3 Solamente es para descartar Entonces no tiene chiste revivirlo Y de ahí en fuera no hay otro Bueno luego tenemos el dragón divino Ragnarok Tiene 1500 de ataque 1000 de defensa 4 estrellas No es la gran cosa Y la furia del dragón Es una carta continua Y simplemente lo que hace es daño penetrante Que si un monstruo tipo dragón ataca a un monstruo en defensa Y es mayor su ataque pues le hace daño Es lo único que hay Y bueno ahí si quieren ver los combos Básicamente es el mismo que dije Del dragón destello oscuro Y dragón kit mono Y bueno desgraciadamente Mokuba nada nos va a aparecer Cada quantum Entonces Pero bueno En otro video Haré un deck de farmeo Para Mokuba Pero bueno por lo pronto Veremos la presentación de Mokuba Aquí está toda la animación Y ahorita que termine Yo creo que Nos pondremos a ver Que cartas Nos van a dar ahora Los duelistas legendarios Ahora que tenemos nuevos niveles Por supuesto Nos van a dar Yo creo que Unas cuantas gemas Tal vez un poco de oro Pero lo que más nos importa Son las cartas Por lo menos yo creo que nos van a dar Dos por cada duelista Entonces Hay que irnos preparando Para estas nuevas cartas Y debo de imaginar Que son más útiles Que todas las que hemos recibido Hasta el momento Ya que son más Niveles más difíciles De alcanzar Entonces Parece que el dragón kit mono Es su carta representativa Ah no también Es el otro dragón Ok Muy bien Y bueno Ahora si Vamos a ver Cuáles son las recompensas Que nos darán Por cada duelista Empecemos por Yugimoto El último era El nivel 35 El nivel 36 Nos darán una joya Luego más gemas Luego esta carta nueva Vandalgion 2800 Dos sacrificios Sin nieves la activación De una o más cartas mágicas De trampa de tu adversario O uno o más efectos de monstruos El adversario Con una carta de trampa De contra efecto Es muy específico Una carta de trampa De contra efecto Excepto durante el damage Punch step Ok Puedes invocar esta carta De moda especial Desde tu mano Si es invocada de esta forma Activa estos efectos Y resuélvelos en secuencia Dependiendo de El o los tipos de cartas Negados por esta carta De trampa De contra efecto Si niegas una carta mágica Inflige 1500 puntos de daño A tu adversario Si niegas una carta de trampa Selecciona una carta Que controle a tu adversario Y destruye su objetivo Y si niegas Un efecto de monstruo Selecciona un monstruo En tu cementerio Invoca lo de modo especial Wow Lo malo como digo Es que es muy específica Tienes que usar una carta De trampa De contra efecto Para negar algo Y tener esta carta En la mano Entonces ahí si Ya dependiendo De lo que niegues Es lo que vas a usar Monstruos Creo que la única carta Que tenemos Es Furia divina Divine wrath No se como se llama En español Y oh Hechicero de magia oscura 3200 de ataque No puede ser invocada En modo normal Ni colocada Debe ser invocado De modo especial Sacrificando dos monstruos De tipo lanzador de conjuros De nivel 6 O mayor Y no puede ser invocada De modo especial De otra forma Durante el turno De cualquier jugador Cuando una carta de trampa Es activada Puedes negar la activación Y si lo haces Destruye la carta Esta carta Debe estar boca arriba En el campo Para activar Y resolver este efecto Un poco difícil De convocar Pero muy poderosa Creo que en el deck De degradación A 3 estrellas Será muy bueno Bueno en el deck De magos oscuros Más bien Será muy bueno Entonces Hacemos a Kaiba Nivel 35 Nos daba el aliento Para ser todos En nivel 36 Dan una joya Ultra rara Y luego nos da Majestad de ojos azules Manda al cementerio Desde tu mano O deck Un monstruo De ojos azules Y después selecciona Un monstruo Boca arriba En el campo Ese monstruo No puede atacar Mientras esté boca arriba En el campo Solo puedes activar Una majestad De ojos azules Por turno No es tan buena Ya que tienes que Ese monstruo No puede A ver Si mandara al cementerio Desde tu mano O deck Un monstruo De ojos azules Ah ok Pensé que era del campo Entonces si Si está bien Ya que puedes mandar Un ojo azules Al cementerio Y con la carta nueva Que nos damos Cuba Eso ayuda mucho Luego está Oh dragón brillante De ojos azules No puede ser invocada De modo normal O colocada Debe ser invocada De modo especial Sacrificando Un dragón blanco De ojos azules Definitivo O sea La fusión Y no puede ser invocada De modo especial De otra forma Esta carta Gana 300 de ataque Por cada monstruo Tipo dragón En tu cementerio Durante el turno De cualquier jugador Cuando una carta O efecto Es activada Que seleccione Esta carta Excepto Durante El damage step Puedes negar Ese efecto Ah Es muy buena Pero La forma De convocarlo Es muy difícil Tienes que tener El dragón blanco Definitivo Para poder convocarlo Entonces Vámonos con Joy Nivel 35 Nos da Un imitador Ok Si es buena Pero Dice Cuando es invocada Selecciona un monstruo Boca arriba Contra el otro adversario El ataque y defensa De esta carta Se convierte En los ataques Y defensas Originales Ojo Originales De ese monstruo Eso quiere decir Que si el monstruo Ya tiene una carta Equipada Que le aumenta a 500 No va a adquirir Esos puntos de ataque extra Va a adquirir Los originales Y luego tenemos Espadachín De la llama azul Este nunca lo había visto De hecho 1800 de ataque 4 estrellas Un jugador Por turno Una vez por turno Perdón Durante la battle phase De cualquier jugador Puedes seleccionar Otro monstruo De tipo de griego Que controles Esta carta Pierde exactamente 600 de ataque Y si lo haces Ese monstruo Gana 600 de ataque Cuando esta carta Que controlas Es destruida Por una carta De tu adversario Y mandada A tu cementerio En batalla O por el efecto De una carta Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Y después seleccionar Y después seleccionar Un monstruo De fuego De tipo guerrero En tu cementerio Invoca ese objetivo De modo especial Es muy buena 1800 de ataque 1600 de defensa Es muy buena Y si tienes Y si tienes Otro guerrero Le puedes pasar 600 de ataque Y con eso Prácticamente Estás obligando A tu oponente A destruir Esta carta Así que Super bueno Creo que Hasta ahorita Es la mejor La más útil Luego tenemos A Mai Veamos que nos da Ahora La de Amazonas 1500 Los monstruos Destruidos En batalla Por esta carta Se devuelven Al fondo del deck En vez de ir al cementerio Si esta carta Destruye un monstruo De tu adversario Gana 200 puntos De ataque Muy bien Un Amazonas De 1500 Y Uh Paradín Amazonas 1700 de ataque 4 estrellas Esta carta Gana 100 puntos De ataque Por cada Amazonas Que controles Super bien Para crear Un deck de Amazonas Ya tenemos Una carta Super poderosa La más útil De las azonas Luego vamos Contra T Ponte Nos da Ataque ardiente Oscuro Si controlas Un monstruo Chica Maga Oscura Destruye Todos los monstruos Boca arriba Que controla Tu adversario No Con esto Van a ser Más poderoso Degradación A tres estrellas Con magos Pero bueno Es una carta Muy poderosa Y después Tenemos Walk Mystic Ofrece un monstruo En tu campo Como sacrificio Selecciona el ataque Y defensa Del monstruo De sacrificio Y aumenta Tus puntos de vida En la cantidad Seleccionada Ok Decente Vamos con Wilbur Dice Ah Perdón Dice no era Es 38 Nos da Un armadura de cañón Que nos Aumenta 700 puntos de ataque A un monstruo Tipo insecto Decente Cirugía De ADN Esta es la carta Que yo esperaba Activa esta carta Declarando Un tipo de monstruo Todos los monstruos Boca arriba En el campo Se convierten En ese tipo ¿Por qué Estás esperando Esa? Porque El dragón Rojo Digo El dragón negro De ojos rojos Zombie Precisamente Cuando destruye A zombies Puedes Revivir Otros zombies En el cementerio Creo que Será su Efecto Entonces con esta carta Simplemente Vamos a convertir A todos los monstruos De los oponentes En zombies Y podremos Activar el efecto De ojos rojos Zombie Siempre Así que Es una buena carta Ahora tenemos Ups Este tampoco era Rex Tiranos Yurak Tiranos 2500 7 estrellas Puede sacrificar Un monstruo De tipo Dinosaurio Para hacer Que esta carta Gane 500 de ataque Cuando esta carta Destruye Un monstruo De tu adversario En batalla Y lo manda Al cementerio Esta carta Ganas 300 Ok Es buena Es buena Por el hecho De que siempre Se vaya incrementando Y los 500 Que ataca Por sacrificar Un monstruo De dinosaurio Tuyo Se quedan También No es hasta El final De la batalla O algo así Entonces Está bueno Búsqueda de fósiles Añade a tu mano Un monstruo De tipo Dinosaurio De nivel 6 O menor En tu deck Ah Está un poco raro Escrito Añade a tu mano Un monstruo De tipo Dinosaurio De nivel 6 O menor Desde tu deck Ok Ah decente Para los deck Dinosaurios Y Mako Nos dará Digamos Princesa Bellatún Cuando esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedes desterrar Esta carta Invoca De modo especial Desde tu deck Un monstruo De tipo Pez De nivel 4 O menor Excepto Princesa Bellatún Solo puedes usar Este efecto Una vez Por turno Ok Ok Me suena bien Para invocarla De modo especial Ah ya sé Con el martillo Con el pez martillo Puedes invocarla De modo especial Y con eso Puedes activar Su efecto Y convocar A un monstruo De nivel 4 O menor O sea Si quieres Otro pez martillo Lo puedes convocar O si quieres El pez que destruye Cartas de magia De trampa También lo puedes convocar Lo malo es que Tiene que ser Tipo pez a fuerza Y no recuerdo Si el pez martillo Es tipo pez Pero si no Debe haber otros peces Importantes por ahí Y la de nivel 40 Es Carga de profundidad Del pez Sacrifica un monstruo De tipo pez Para seleccionar Una carta En el campo Destruye ese objetivo Y si lo haces Roba una carta Wow Eso es muy bueno Lo malo es que También es nada más Con tipo pez Pero si tenemos Tipos peces Sería muy bueno Ya que puedes Destruir cualquier Carta No importa si es magia Trampa Si está boca abajo Incluso Y aparte Roba una carta Súper bien Y es una trampa Entonces lo puedes usar En el turno del oponente Ahora me voy a certear A Bakura Ya que A Bakura Perdón Ya que es de Desbloquear Entonces Solamente nos quedan Kit Y Shizu Y Odeon Y al final Haremos los 3 extras Nos dará Kit Nos dará Un 7 completado Ok Meta 76 Fundos de ataque A un monstruo Y Uuuu Máquina del tiempo Esto si será una carta Muy buena Creo que entonces Será bandido kit Al primero que suba Hasta nivel 40 Cuando exactamente Un monstruo es destruido En batalla Y mandado al cementerio Invoca ese monstruo De modo especial En el mismo lado Del campo En el que estaba En la misma posición De batalla Que tenía Cuando fue destruido Súper bien Creo que es la mejor Carta para revivir En estos momentos Así que Puedes revivir A cualquier monstruo Muy bueno Y Shizu Nos dará Arrastrador a la tumba Ambos jugadores Muestran sus manos Cada uno Elige una carta De la mano De su adversario Y después Descartas Las cartas De las manos De ambos jugadores Y después Ambos jugadores Robaron una carta Decente Para deshacer Si ya estás ganando Usas esa Le quitas el curivo Que tenga O cualquier cosa Y listo Y Cuatro serías 1500 de ataque 1800 de defensa Esta carta Gana 200 de ataque Por cada monstruo Tipo hada En tu cementerio Muy buena Para un deck de hadas Ahora vamos con Odion Veamos que nos da Nivel 38 38 Nos da La regulación De la tribu Declara Un tipo de monstruo Los monstruos Del tipo declarado No pueden Atacar Ofrece como sacrificio Un monstruo En el campo Durante cada una De tus stand by face Y no le haces Describir esta carta Ok Lo único malo Es la paga Que tienes que hacer Pero Pero Aún así Puedes Por ejemplo Puedes servir Para un deck De farmeo De hecho Ya que puedes Seleccionar Un tipo Que tenga El oponente Por ejemplo Ahorita que está Mokuba Que son dragones Puedes seleccionar Dragón Y listo No puede atacar No puede hacer nada Lo único malo Es Los sacrificios Que tienes que hacer Por cada stand by face Siempre tienes que Tener un monstruo Pero Si haces un deck Con puros monstruos Puedes llegar Hasta el final Con ellos Pero aún así Un deck De farmeo No tiene puros monstruos Entonces Creo que si está difícil Y la última Es Plantador mágico Manda Al cementerio Una carta de trampa Continua Boca arriba Que controles Roba dos cartas Está decente Puedes usarlo Con la regulación Del tribu Por ejemplo Y robas dos cartas Y bueno Ahora si Nos regresamos A Bakura Bakura Nos dará Nivel 38 Nos da Otro Goblin Zombie No es la gran cosa Y en nivel 40 Oh Gobernante Oscuro Hades Un sacrificio 2450 Este es el Primer monstruo Que supera Los 2400 De un sacrificio Y no nada más Esos efectos Según yo Es bueno No puede ser invocado De modo especial Desde el cementerio Ok Niega los efectos De los monstruos Destruidos En batalla Con monstruos De tipo Demonio Que controles Es una Carta Super buena Para los decks Demonios Y es solo Un sacrificio 2450 De hecho Yo tenía esta carta En la vida real Y siempre lo usaba Muy buena Ahora seguimos Con Pegasus A ver si nos da Nuevos Toons Nos da Otro Mimigato Es buena Para un deck Toon Y nos da Reino Toon Muy buena Carta Porque es como Un Toon World Cuando esta carta Es activada Destierra Tres cartas De la parte superior De tu deck Boca abajo Mientras este En la zona De campo El nombre De esta carta Se convierte En Mundo Toon Tu adversario No puede seleccionar Con efectos De cartas A monstruos Toon Que controles Si uno O mas Monstruos Toon Que controlas Fueran a ser Destruidos En batalla O por el efecto De una carta Puedes en su lugar Desterrar una carta En la parte superior De tu deck Boca abajo Por cada Uno de esos Monstruos Wow Esto Pondrá Los decks Toons Mas arriba Aún así No los veo tan Competitivos Por el hecho De que son Un poco Difíciles Pero Los decks Toons Son Prácticamente Te quedas Sin mano Así que También puedes Hacer Hay unos cuantos Combos Creo que Es una buena Edición Para los decks Toons Así que También creo Que iré Por ella Y los hermanos Paradoja Nos darán 38 Apuesta Cada jugador Muestra una carta En su mano Si una carta Es de nivel Mayor que la otra O sea Si son monstruos La carta Con el nivel O sea No dice que Tiene que ser monstruos O sea Si Ok Entonces Si prácticamente Nada más tienen monstruos Si una carta De nivel Mayor que la otra La carta Con el nivel Más bajo Es mandada Al cementerio Y el jugador Que la mostró Recibe mil Puntos De daño Las cartas Que no No sean Cartas de monstruos Se tratan Como nivel Cero Uuuu Muy buena Para deshacerse De kuribos Y muy buena Para deshacerse De cartas De magia Y trampa Esto obliga Al oponente A mostrar Cartas Poderosas Y Si estas usando Un deck De degradación A 3 estrellas Obviamente Vas a tener Muchos monstruos De 7 estrellas Por lo que Esta carta Es muy buena Para degradación A 3 estrellas Sencillo Por eso Lo tienen Los hermanos Paradoja Y luego Guardián perdido 4 estrellas La defensa Original De esta carta Es igual Al número De monstruos De tipo Roca Desterrados Por 700 Tenemos alguna Carta que Destierra Monstruos Tipo Roca No recuerdo Pero Supongo que Hay formas De desterrar Monstruos Tipo Roca Entonces Supongo que Es buena Y nada más Contener 3 monstruos Desterrados Es más que suficiente Para tener 2100 De defensa Muy buena Muy buena Pero bueno Como dije Haré Un deck De Mokuba Después Así que Eso sería Todo por este Video Muchas gracias Por verlo Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las Redes sociales Nos vemos En la próxima Bye